Creo que enseñamos a la gente que se puede convivir pensando distintamente y guiándonos sola y exclusivamente los intereses de un pueblo. Una discusión muy amplia porque llamamos a las sociedades de vecinos en CIN, al colegio de abogados, llamamos a todas las fuerzas vivas del país para que estuvieran representadas en las ponencias y realizar el estatuto. Lo logramos y creo que hicimos un buen estatuto. Gracias por ver el video. El 25 de octubre de 1979 la sociedad vasca aprobó en referéndum y por una amplísima mayoría el estatuto de Guernica y así constituyó a Euskadi como comunidad política. Gracias al estatuto tenemos autogobierno y tenemos instituciones propias, y Osaquidecha, y Erchancha, y EITB, y Red Educativa, y Lambide, y tantas y tantas otras cosas que nos han permitido construir un país desarrollado y con una gran calidad de vida. Pero sobre todo gracias al estatuto tenemos también un marco que nos permite convivir a vascos y vascas diferentes respetando nuestra pluralidad de ideas y nuestra diversidad de sentimientos de pertenencia. Por eso creo que el día 25 de octubre es una fecha que tiene la fuerza suficiente, el simbolismo suficiente como para integrarnos a todos y a todas. Estatutua Euskaldun desberdinak onartzen duen etxea da. Estatutuan denok sartzen gara eta inorez da kampoan geratzen. Asko diragaur ditugun erronkak. Eta soilik principio hauekin aurrere gina alizango dugu. El autogobierno es la vía que nos ha permitido avanzar en todo este tiempo garantizando la solidaridad, la igualdad y la libertad de todos y de todas. Y sea lo que sea que nos depare el futuro próximo, solo podremos recorrerlo desde el respeto a estos mismos principios. Sorionak veras, estatutua, sorionak euskaldi eta urte askotarako. Sorionak vera